Queridísimos colegas de Guitar Express, espero estén todos teniendo un día excelente y muchas gracias por sintonizar el canal. Bienvenido Ariel. Muchas gracias tío Guitar. Cuánto tiempo hemos hablado. Harto tiempo. Harto tiempo, meses. Pero por fin logramos juntarnos. La verdad que Ariel hace tiempo que quería mostrarnos un par de sus joyitas. Ariel fanático, no es cierto, de los Guns y Slash, guitarrista de la banda tributo Pistoles y rosas. Exactamente. ¿Qué me trajiste hoy día Ariel? Le traje una Epiphone 1960. Vamos a mostrarla aquí para que los colegas la vean bien. ¡Eso me bajó el volumen! Esta es la guitarra Epiphone Les Paul 1960 Tribute del 2013, fabricada en China, que es una guitarra con un cuerpo de caoba de tres piezas, pero es una caoba que se llama Luan, que es una caoba filipina o indonesa. Brazo de caoba como prácticamente todas las Les Paul de la era moderna, de dos piezas. Diapasón de palo rosa, radio 12, escala 24, tres cuartos. Selector de tres posiciones. Aquí veo que le hiciste un cambio en los Speedknob. Bueno, esta guitarra tiene hartas modificaciones. Sí, bastante. Primero los Bellknob están cambiados. ¿Por qué? Speedknob tenía antes. Tenía Speedknob y ahora está con los Bell, como Slash en los... En la 88. En la 88. En el estándar 88. Que este color es el Tobacco Sambors. Exacto. El típico clásico ahí con lo que conocemos a Slash. Primero el Puente. Esta venía originalmente con... Con un Epiphone ADR1. Y este tiene el Nashville. Exacto, un Godot Nashville. Godot Nashville. Sí. Esta originalmente venía con cápsulas Classic Gips. Gips son 57. 57 y 57 Plus. Y esta ahora tiene las... Se mordó un canapé H1. Las dos. Que son de Alnico 2 para lograr ese sonido bien... Pafero. Rocanrolero, pafero, no son para tocar metal. Como el Alnico 5, por ejemplo, Alnico 4. Después, ¿algo le hiciste en los trastes? ¿Son trastes originales? Todos trastes originales. Electrónica. Tiene un... Pushpull a Chao. Chao Pushpull. Muy bien. Así que tiene todo CTS. Bueno, los volúmenes son los originales. Ya. Solo los tonos fueron cambiados por CTS. Ya, perfecto. Y después, clavijero esta, la Tribute 1960 viene con los Godot. No, viene con Grover. Con Grover. Con bloqueo. Con bloqueo 18 a 1. Exactamente, los automáticos. Y aquí le pusiste los más clásicos. Uno SD90 de Godot. Ya. Y este tiene una modificación acá en la paleta. Sí, le pusieron dos cachitos y no le intervinieron nada más. Porque yo dije, no me la toquen más allá de... ¿Y cómo este te lo hizo en Luthier acá en Nacional? Sí. Hay un saludo a Carlitos. Saludos Carlitos. Guitar Mechanic. Guitar Mechanic. Él hizo todas las pegadas. Ya. Y atrás, Diego, que le cambiaste los plásticos a... Vamos a conectar aquí. A los pelados. Exacto. Mira el cable como se nos enreda. La estamos probando hoy día a través del Engel Iron Ball con la pedalera aquí de Ariel. Y vamos a ver qué tal suena. Un par de cosillas en limpio. Después le chantamos una disto si te tinca. Dale nomás. what? Un par de cosillas en limpio. But Don Mister. � suena bien gordita puede ser Lora Stroke también veo que tiene un montón de sustain y eso se lo atribuyó a que estas guitarras tienen lo que se llama el Long Tenon y no tiene hoyos y no tiene hoyos también a pesar de que son tres piezas, no una pieza como las Custom Chop igual no tiene agujero entonces tiene un sonido menos acústico que esas que tienen las Chambers y la Nude de Hueso también la Nude de Hueso la Nude de Hueso ¿Cómo tiende la afinación con nuestros clavijeros? super bien, no tengo problemas es muy rara vez que tengo que afinar en los Chows así que y en la casa igual bueno, el típico de la temperatura claro cuando a veces cambio de lado a frío mucho sol, más humedad pero dentro de eso nada más bacán pongamos la distorsión y probamos cápsula puente hay ¡Gracias! 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 El sonido es celógrafo El sonido clásico Slash, Guns N' Roses, finales de los 80 principios de los 90 ¡Guitarrón! ¿Por qué elegiste este modelo en particular Ariel? Porque... bueno, vengo de muy abajo y de a poquito voy subiendo incluso ahora no tengo una Gibson y dije voy a pescar la mejor Epiphone que encuentre y la voy a arreglar Es un muy buen punto porque a veces todo el mundo como que se nubla un poco con las marcas y que se yo y uno puede lograr un muy buen resultado con guitarras de gama más económica y con buenos enchules, pero hay que saber como quien enchular. Exacto, entonces yo estuve ahí leyendo mucho, viendo videos en inglés, muchas cosas y bueno, la guitarra ya de fábrica venía súper bien, pero en estética y los push-pull, bueno para versatilidad, súper bien, pero me comían un poco de tono y lo encontraba, entonces dije no, chaval los push-pull y mejor le puse normales. Sí, increíble que esta Epiphone del 2013 si no me equivoco, la 1960 Tribute viene con cápsulas Gibson, viene con clavijeros los Groves, viene con cuenta BR1, viene como con CTS, viene como súper bien equipada ya de fábrica y son guitarras que igual las puedes espiar todavía usadas como los 800 dólares en Reverb, en eBay, quizá un poquito más. Sí, acá en Chile yo la última vez que la vi en tienda está como... 800 lucas. Más o menos. Más o menos. que son un poquito más... Claro. Y hay varios colores pero a mí me gusta este. Sí, por el clásico. Agradecemos a Ariel por traer una de sus joyitas, vayan a seguirlo en Instagram. ¿Cómo es tu Instagram, compa? Cero punto Slash. Cero punto Slash. Ahí lo tienen. Y también el emprendimiento de Ariel. Sí, estamos de a poquito pero avanzando. Dozer punto Chile. Dozer con Z punto Chile. Pueden encontrar Pigwards, pueden encontrar potenciómetros CTS, pueden encontrar Orange Drop, capacitores. ¿Qué más? Pio también. Pio. Estabilizador de Floyd, que es lo que es como que nadie conoce acá, yo lo estoy trayendo de a poquito. Lo puse en mi guitarra. Otra guitarra que vamos a ver en otra ocasión. Bacán. ¿Y enviáis a todo Chile? Sí. Bajo Express, qué sé yo. Sí. Solo pido un poquito de paciencia porque a veces piden más más volumen de envíos. Claro. Envíos más rápidos. Entonces yo lo tengo que hacer a la normal nomás. Bacán. Dozer punto Chile. Síganme a mí. Guitar Guión Bajo Express. Y nos vemos en un próximo video. Río. Chau chau.